Música Señores, y por mira estamos en el aire ¡En vivo! ¡Ey! Primera vez te tengo que poder ver ¡Ey! Así es que hablan los locutores Sí pues yo veo mucho presentador Eso en el hipódromo es así Pues yo no entiendo Para usted hablar no tiene que hacer tanta mueca Señores Yo quiero presentarles A todos ustedes A mi hermano El co-dueño después de Dios y después de mí Y después del otro y después del otro René Montaz de Gente Ready ¡El aplauso para mi hermano! ¡René Montaz! Muchísimas gracias como siempre Contento de estar en este espacio Gente Ready y Luis Díaz Y todo el equipo que me da la oportunidad de compartir Con todos los televidentes en este momento Toque de queda de las tardes Gente Ready de 6 a 7 Bueno también queremos Así va muy bien muy bien ahí Va bien Bien señores pues vamos a recibir con muchísimo cariño A una dama que ha sido parte de este elenco Y hoy quiso visitar este programa especial Que hemos preparado para todos ustedes Recibamos a nuestra querida Noemi Jiménez ¡Guau! ¡Bella, bella está! Muy dura, muy dura, Noemi ¡Aplaudan a Noemi! ¡Cuánto tiempo! Mucho tiempo Mucho tiempo Gracias por la invitación Y gracias por darme esa acogida Como siempre usted lo ha hecho Que usted lo merece Claro Tú saliste por la puerta grande Claro Que es lo importante Yo siempre he dicho que Si usted entra bien Salga bien No salga con problemas Porque usted no sabe el momento Mira yo ando a través de esto a cada rato Si entra bien ¿Cómo es? No estoy hablando de eso René, por Dios Estoy hablando de otra cosa ¿Pasa a ver? Tú siempre te vas por el lado No, no, pasa a ver Mira Yo estoy aquí con estas bellas chicas Mira que hermosuras de mujeres Allá, allá Sí Para allá Ajá No, no Pero el día hay para allá No me incluya No, no, no Tú sabes que tú traes tu estilo Con colita después Con 19 Mira Las navidades ¿Cómo se dice? ¿La navidad o las navidades? Las navidades ¿Las? ¿Por qué? Sí, en plural Son muchos años Celebrándola Vamos a celebrar las navidades Sí Vamos a celebrar la navidad ¿Cómo tú la quieres celebrar? Con mucho ¿Podemos hacerlo en plural? ¿En plural? Sí Una, dos y tres En plural O en las navidades Ah, en las navidades La navidad en plural Ah, la navidad en plural Una, dos y tres La navidad en plural Exacto Miren Para algunos Tristeza Para otros Alegría Porque ¿Por qué? Porque Las navidades Pueden crear En algunas personas Este Yo quiero Si el señor director Me ayuda Yo quiero presentar Unas imágenes Porque queremos Adaptarnos A Un reportaje Que lo hizo El psicólogo José Vargas Y habla De algunos temas Que queremos compartir Con ustedes Incluso las recomendaciones De que hacer Cuando las navidades Te pueden ocasionar Tristeza O alegría Si hay que destacar Que en la época De la navidad Cuando Por lo general Es La época De la alegría Y la tristeza Una de las Interrogantes Que más surgen En esta época Del año Es Porque se suelen Unir Estos dos Sentimientos Ya que es Una de las Temporadas Más hermosa De mayor Holgura Y de mayor Bienestar En las personas Y esto se une A la tristeza Y se une A la alegría Pero con este tema Nosotros queremos Presentarles A todos nuestros Amables Televidente La realidad Del por qué Según el especialista Dice que la tristeza Es una emoción Normal Que tienen Todos los seres humanos En la época De las navidades Porque Ya sea Por el recuerdo De un ser querido Ido a destiempo O por el recuerdo De alguna falta Sentimental O amorosa Baja conmigo Señor director Y algunos Porque Como dice la canción Si tú quieres Ponme la canción Al principio Nada más Para que la gente Lo escuche Señor director Porque de eso Se trata Precisamente La canción Oiganlo bien Oiganlo bien Después de para atrás La bailan Ahí está bien Ahí está bien Vianesa Vicente Conocedora de este tema Porque quizás Ha tenido la dicha De poder tener Personas alegres A su lado Y ha tenido La desticha De la tristeza Embargarle en algún momento A algún amigo Conocido Familiar ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Bueno Bueno la navidad Es un tiempo Donde Como decía usted En la introducción De alegría Pero no todos No somos iguales No todos Lo transmitimos Igual De igual modo Y también Se presta Esta época Para muchas reuniones Para competir Para Como le digo Hay un poco De todo En las navidades Y cada ser humano Al no ser igual Puede transmitir Esos sentimientos Ya sea de manera Positiva O de manera Negativa Aquí Entraría El asunto De la tristeza Pero ya es algo Muy personal En cada persona No todos Lo expresamos Así Esa es mi Opinión Personal Es así Es lo que ella dice Así Una profesional En la materia No una profesional En la materia Estoy retuiteando Eso es don Luis Eso es don Luis Que dice eso Yo no soy profesional En nada Yo creo que aquí En los dominicanos Por ejemplo Aquí en los dominicanos El problema es De consumo de alcohol Alcohol Si Si así es Por ejemplo Cuando tú Estás lambiendo alcohol Que no eres tú Que lo estás comprando Te da más duro el romo Porque te lo bebes más rápido Porque lambiendo ¿Qué tal? ¿Tú estás hablando por mí? No, 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 no Estoy hablando Porque tú sabes Que hacemos muchas actividades Y nos topamos Con diferentes tipos De situaciones Que tenemos que controlar Y nos damos cuenta De esta situación Y este consumo De alcohol Entonces A veces lleva A los dominicanos A ponerse contentos O a ponerse triste Algunos recuerdan El momento feliz Otros recuerdan Como decías tú En tu alocución Esa es un momento Esa persona Idas a destiempo ¿Qué nos dice Bueno Acá en Gente Ready No solamente Decimos los problemas Sino también Que vamos a dar Las soluciones Y por eso Les traigo Las recomendaciones Del psicoterapeuta Y dice Que Advierte Que no es recomendable Evitar los sentimientos Sino más bien Tener el valor Para reconocerlos Y aceptarlos Ya que Solo de esa manera Es Se podrá Entender Lo que estos Requieren Revelar Esos sentimientos Nos dicen Sobre nuestras necesidades Y es en ese momento Que podremos Trabajar sobre ellas Evitarlos No solo traería Embotamiento emocional Y confusiones Así como Autoengaño Y precisa verges O sea que Si te votó Admítelo Que ya Exactamente Interiorízalo Y ponte para el 2019 Una vez te conseguiste otra Mujer Ya te votó Ya Papá yo no acepto eso Es que yo no voy a permitir Que me voten No Porque Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Porque a mí no me pueden votar No Yo soy de los que mato No Papá mira A mí que no me voten Yo mato Vienen Vienen Que yo mato Que yo mato Yo mato a cualquier Mosquito Que se me Que tú no me vas a dejar terminar ¿Qué nos dice Noemi? Vamos a ver Bueno En este caso Esta fecha es de mucha importancia Para todos nosotros Y más para la familia dominicana Yo considero que la Navidad Es de felicidad Y de amor Y de amistad De tú acoger en familia Todos esos recuerdos Junto con todas Con todas las familias Y realmente Hay veces Que las personas Lo toman De manera Triste Porque a veces Le hace falta A un familiar Que ya Ha muerto Y esas cosas Por eso ellos Se acogen Y se ponen Demasiado tristes Entonces También las personas Dicen Que no le gusta la Navidad Por eso mismo Porque le hace falta Una persona Llegada a ello Que ya ha fallecido O los rebotes del primo Que no llegan Exactamente Y personas que ya están En el exterior Que no han llegado Que no llegan Y entonces tú esperando Ese rebote Para tú poderte Poner la ropa El 24 del 31 Todo eso es tristeza Cualquiera También dice Otro dato importante Es que Los psicólogos expertos Dicen que eso Es tanto emocional Que no solamente Es Por ejemplo De que le hace Falte algo Pero es Totalmente emocional El psicoterapeuta Luis Berger Nos recomienda O nos dice Que la Navidad No tiene que ver Con la tristeza Con la alegría Que todo va a depender De nuestras emociones De nuestros sentimientos Cada ser humano Representa las situaciones De manera diferente Por ejemplo Si alguien lo votó La novia Imagínate tú Que Navidad va a tener Ese tipo Dime lindo Tú sabes Tú sabes Que eso es verdad Eso es verdad Apoya a Luis Y esa puya René ¿Cómo tú sabes Que ella me votó? Dime Porque yo no he hecho Eso público Porque tiraron como una puya Pero es que yo no lo he hecho público Y ya tú lo estás Dislucidando hermano Tú me hablaste a mí Que te votaron No me dijiste Quién te votó Bueno Pero ajá Pero tú no tenías Que hacerlo público Tú no sabes Cuando la gente Vota uno Después del doble Es para ayudarte ¿Por qué no me votó Antes del doble? No porque en el doble Tú tenías que cantarte Con su Navidad Yo sabía que eso venía Después del doble Por eso estaba votando Y te salvaste Porque ella no tiene muchacho Porque si no Te hubiera votado Después de Reggie Señores Yo voy a hacer pausa Brevísima Para que todos ustedes Puedan regresar Porque Tania Y Luz Quieren hacer algo Ustedes van a hacer Le quieren decir algo Al público Me dijeron ¿Verdad? Sí Vamos a hacer un breve bumper Y vamos a permitir Que ellas dos se sienten ahí Con René y conmigo Vamos a hacerlo Regresamos en breve En vivo Aquí estamos Sigue con nosotros